familia dios me los bendiga a todos familia hoy le tengo una sorpresa a mi hermano yo no sé cómo será la nación de mi hermano a tener que tal familia dios me los bendiga a todos familia hoy le tengo una sorpresa a mi hermano usted sabe que él siempre ha luchado batallado dándole duro a los contenidos a los vídeos conmigo hoy le tengo un detalle bien hermosa así que acompáñenme estoy aquí aquí en becerril donde venden las motos vallal así que ven acompáñame porque este detalle con mi hermano porque a pesar de todo es mi hermano lo quiero y ha dado con esfuerzo dedicación en los vídeos vamos a grabar y está conmigo para que esté así que bueno necesito una moto bien bonita porque un detalle bien hermoso para mi hermano y pues la que te voy a recomendar la pulsa 200 la pulsa 200 buenísima es el sale original bacana claro bueno no sé cómo será la opción de mi hermano a tener mi vida en excelente calidad para un regalo pero no sé cuál es más bonita cuánto es el precio de la motica esta moto vale 12 millones 899 12 millones 899 bueno mira el sistema de ese regalo papi se merece eso y mucho más usted sabe que siempre la duro el proyecto está ahí batallando conmigo comenzamos de abajo y a pesar de todo mi hermano bueno yo ahora te pongo la planta por dentro de cuenta hacemos los papeleos me entrega la llave y hoy le doy el detalle de mi hermano bueno vamos a hacer primero vamos a poner la bombita aquí en familia no sé cuál será la relación de mi hermano porque les tengo una sorpresa de más cada una pulsa 200 gracias gracias a dios primeramente y ustedes que siempre están ahí activos compartiendo comentando y dejando su bonito like ya le declara a los seguidores que esto no se hace por por comer por demostrar sino que muchas veces los medios estuvieron en una época donde no tienen ni para una bicicleta y hoy en día dios le está dando esto y a todos los creadores de contenidos que vienen nuevos que le quiere decir a aquellos creadores de contenidos que están comenzando en las redes que esto no es fácil pero tampoco difícil si tú quieres tú tienes tú quieres un sueño cumple por él yo antes como decía rodolfo no daba para comprar una bicicleta porque mi papá era bajo recursos éramos pobres ya vivíamos una casita de barro gracias a dios mi papá está construyendo su casita como lo vieron antes no tengo una bicicleta en diciembre ahora mi hermano va a estrenar ahora en diciembre una motico nueva gracias a ustedes mis seguidores y que dios me lo bendiga y vamos a darle vamos a darle con todas que luchan por sus sueños que todo lo que no sé qué mirar a tu nombre hermano porque este detalle está muy bonito claro cualquiera salió en plena navidad esto es real esto no es mentira esto no es broma está real viene la llave así que voy a prenderla bueno familia y cuy para la casa porque le voy a dar este hermoso detalle a mi hermano ya traje la moto del concesionario a como a 5 casa vive mi hermano ya y voy a darle este detalle este hermoso detalle gracias a dios y a ustedes por el apoyo que nos tienen siempre ahí en nuestros contenidos nuestros vídeos así que vamos vamos a ver vamos llegando a la casa de él yo la escondo aquí y tú llegas allá y le dices chiqui vamos que te están esperando para grabar ya y ahí yo y ven me voy a seguir yo oye qué entonces es que no vas a pisar la ponte te estamos esperando para qué estamos grabando ya no vamos a la moto mañana no vamos a la moto mañana vamos a la moto mañana te estamos esperando hace rato vamos vamos ponte pila 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 rápido trae mototaxi trae mototaxi trae mototaxi estoy cansado bueno para la bola hoy te tengo un detalle no para la bola te tengo un detalle por el esfuerzo que has metido en los videos ya son cuatro años dándole con esfuerzo dedicación amor a los videos y te tenemos un detalle bien bacano siempre con tu broma papi voy a vendarte los ojos con los ojos vendados te tengo un detalle bien bacano ese detalle está hermoso gracias a mis seguidores que siempre están activos dando lo mejor de nosotros y adiós jesucristo primeramente vamos venga venga hey robo hace que te dije que le tenemos al chiqui parece que sea broma bueno bueno robo llévate venga 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 cálmate 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 toca aquí toca que eso cálmate cálmate ponte aquí ponte aquí voy a contar hasta las 3 y te quito la venda, ponte ahí dale a la una a la una a las dos y a las papi tuya te la merece por todo el trabajo que has hecho cuatro años dándole a las redes sociales y hoy te cumplimos un sueño mi hermano el equipo de trabajo te cumplimos este sueño esa moto es mía tuya si quieres cójala prendala prendala que es tuya no es broma es tuya venga 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 cójala que es tuya rueda más de él ya pues se la llevan a aquella que tengo como la ves ay Dios mío la moto de tu sueño no la 200 la que yo anhelaba la pulsa del 200 la moto de tu sueño se te hizo realidad mira gracias gracias a Dios y a mis seguidores que siempre están en el sueño muéntate prendala ay ahora si están montados era una chacharita ahí mira ay 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 da la vuelta da la vuelta da la vuelta gracias tu sangre te merece y va y va dale 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 que es tuya papi esa es la que es tuya te hicimos un sueño dale 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 gracias a Dios y a ustedes le cumplimos un sueño a mi hermano de tener su moto nueva Dios me los bendiga a todos vuelve vuelve mi gente está alegre contento gracias a Dios y a ustedes que siempre están activos viendo nuestro contenido compartiendo dejando su bonito like y su bonito comentario míralo está feliz está contento gracias al de arriba ay Dios mío gracias venga un abrazo ya saben mis seguidores si te gustó este contenido no se te olvide compartirlo y dejar tu bonito comentario gracias a Dios bueno familia y eso fue la linda sorpresa que le di a mi hermano Dios me los bendiga y gracias por el apoyo fuertemente bendiciones para todos